Apuro Pedal, el canal del ciclismo. La ciudad de Cartago ha rendido un homenaje al director del Clásico RCN Héctor Palauz Aldarriaga en el sitio de salida de la octava etapa del Clásico RCN que salió de Cartago rumbo a Roldanillo y final en la Montañuela. Aquí estamos viendo a los ciclistas en el sitio de partida en la Iglesia de Guadalupe y ya el accionar hacia el municipio de la Alcalá. Aquí está el Team Medellín al frente del lote principal llevando al líder de la competencia, Aldemar Reyes, que viste la camisa de cerveza andina. Aquí lo estamos viendo, ciclista boyacense de Ramiriquí, que ha sido gran protagonista y sus compañeros trabajando para él. Destaquemos pues la gran participación que tiene el Clásico RCN durante todas estas jornadas. Luego de varios kilómetros se dio la fuga del día, que es la que estamos observando. Integrada por nueve pedalistas antes de llegar al municipio de Quimbaya, saltaron del grupo principal. Darwina Tapuma del Tierra de Atletas GW, Luis Miguel Martínez de Supergiros Alcaldía de Manizales, José Urián de Team Boyacá Avanza, Daniel Hoyos de Electro Hiper Europa, Caldas, Jonathan Chávez y Germán Chávez, los dos hermanos del EPM Scott, Camilo Castiblanco de Alcaldía La Vega 4W de Rentacar, Robinson López de la EPSA y Alexander Gil del Orgullo Paisa. Llegaron a tener más de dos minutos de diferencia sobre este, el paquete principal, que siempre estuvo comandado por el Team Medellín. Aquí ya vamos por la autopista del café, afortunadamente en ese momento estaba muy bien la temperatura, los nueve ciclistas trabajando conjuntamente, intentando buscar la etapa. No era fácil porque la clasificación general estaba en disputa y muy pocas diferencias. Sin embargo ellos pues iban muy concentrados y trabajando juiciosos. Aquí nos quedamos con el paso de los hombres del Team Medellín, estaba Oscar Sevilla, Robinson Oyola, Fabio Duarte, Jason Reyes, Víctor Ocampo, Javier Jamaica, entre otros a ir al lado de Aldemar Reyes. Pasamos el municipio de Roldanillo y aquí quedaban 10 kilómetros para el sitio de meta, comenzaba el premio de montaña. Pasó la fuga pero el grupo ya les llegó encima, ahí estaba aproximadamente a unos 15 segundos de distancia con el paso del Team Medellín, apretaron durísimo y les dieron captura y apareció la lluvia a 8 kilómetros del sitio de meta. Como podemos observar, estaba lloviendo durísimo, lo que hizo más complicada esa subida hacia la montaña. La vemos a Jason Reyes, a Javier Jamaica, Víctor Ocampo adelante, llevando el ritmo del grupo muy rápido. Pocos rivales quedaron al lado de Aldemar, Duvambo Adilla, Edgar Pinzón, también estaba Rafael Pineda, Adrián Bustamante, el mismo Rodrigo Contreras, los que quedaron adelante. Aquí estamos a unos 4 kilómetros del sitio de meta con el paso de Javier Jamaica, reciente campeón de la Vuelta Antioquia y se dio un ataque fuertísimo de Rodrigo Contreras del equipo EPM Scott, ahí lo estamos observando, que el día anterior fue segundo en la Contreras individual y hoy lo intentó, pero de atrás saltó Aldemar Reyes, el mismo líder, ahí lo estamos observando, a rueda de Rodrigo y acompañados por Edgar Pinzón y también Adrián Bustamante, Duvambo Adilla. Eso se presentaron muchos ataques y en el último kilómetro el que saltó fue Edgar Andrés Pinzón, ciclista sub-23 del Colombia, tierra de atletas GW, que consiguió la victoria, segundo lugar para Aldemar Reyes y tercero, Duvambo Adilla. Hola, muy buenas tardes, primeramente agradecer a la ministra, agradecer a GW Chimano, a mi equipo, a mi familia, que son los que me han apoyado y realmente muy contento, lo buscamos en muchas etapas con el equipo, no se nos había dado y la verdad lo necesitábamos, me sentí muy bien en la subida, sabía que no iba a estar muy referenciado a los otros rivales, así que logré aprovechar y ganar en este final. Nos vamos para el podio y aquí está Edgar Pinzón del Colombia, tierra de atletas GW, el equipo del Ministerio del Deporte, el ganador de la etapa en la montañuela. Y este es Duvambo Adilla del equipo del Herrera Sport, el líder de los premios de montaña. Edgar Pinzón de tierra de atletas es el mejor sub-23 de la competencia. Nelson Soto, Colombia, tierra de atletas GW, líder de las metas volantes. Y el líder que tiene el Clásico RCN a una jornada de terminar es Aldemar Reyes del Team Medellín. Bueno, un saludo para todos los seguidores de Apuro Pedal, muy contento por lo hecho en la etapa de hoy, por defender este liderato, muy agradecido con mi equipo, mis compañeros, con Dios y la Virgencita. Y nada, orgulloso de todo lo que se ha hecho durante este Clásico y orgulloso de mi equipo. Los saluda Angie Londoño y quiero contarles que gracias al apoyo que me ha dado la familia Avinal, he cumplido mi sueño de ser campeona nacional juvenil. Avinal siempre ha creído en mí y gracias a ellos logré representar a mi país en el Campeonato Mundial de Ruta. Gracias Avinal por el apoyo que le da al ciclismo.